Primero llegó Santiago Taboada, luego Salomón Chortoritsky y ya cuando caía la noche, Clara Brugada. Ya para las ocho, se dieron hasta con la cubeta y lanzaron sus propuestas más ruidosas. La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Más adelante llegaron las propuestas de bienestar y salud y Salomón Chortoritsky sugirió el nacimiento de un sistema de cuidados y luego la propuesta polémica. Muerte digna. Estamos envejeciendo y hay enfermedades crónicas no transmisibles que nos tienen que llevar a pensar en los últimos días de la vida. Cuando hay una enfermedad terminal o bien cuando hay un dolor insoportable, tiene que haber esta posibilidad. Santiago Taboada propuso prestación de servicios médicos de por vida a quien nazca y viva en Ciudad de México. Las medicinas que te quitó Morena te las vamos a regresar. Seguro popular, vamos a regresar las estancias infantiles. Clara Brugada enfiló sus baterías en edificar estancias para menores y adultos mayores. Vamos a ser el mayor sistema público de cuidados del país. Vamos a construir casas de día para los adultos mayores, para que haya desarrollo, salud mental, físico. Vamos a crear cientos de centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Cada propuesta llevaba ataque incluido, lo que provocó que Chortoritsky se sintiera como en el cine. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir, quieren adjetivos, quieren gritos. Discutamos los temas de a de veras. Ya con las palomitas en la mesa, las propuestas de movilidad. Aquí, las ideas de Taboada y Chortoritsky fueron similares. A lo que hay que apostarle es al metro. Por eso nosotros hablamos de ampliarlo. Dijimos en una primera etapa, cuando empieza el Mundial al Azteca, después irás ocho y mil con mi querido Salomón. Tenemos que darle mantenimiento primero. Esa palabra que no les guste. Vamos a ampliar la línea 2 del metro, que llegue desde Tasqueña hasta Xochimilco y Milpalta. No hasta Azteca, Santiago. Y mira, si van a estar hablando de mis propuestas, te lo agradezco. Pero te doy mi libro. Por lo menos sítenme, porque ya ven que eso del plagio se ve muy mal. Brugada ofreció continuar con las mismas políticas de Claudia Seymour. Vamos a construir el cable bus en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras, en Coajimalpa, en Tlalpan, en Milpalta, Xochimilco. Vamos a construir dos líneas de metrobús, la que va por todo el circuito interior y una, la más grande de 56 kilómetros, que va en periférico. Y vamos a seguir promoviendo ciclovías. Cuando llegó, la Ronda de Desarrollo Económico, Brugada, resaltó lo alcanzado por los gobiernos federal y capitalino. Estamos viviendo el chilango moment, le llaman. Pero yo quiero construir una ciudad de clases medias. Taboada propuso incentivar el turismo. Vamos a regresarle a los operadores del turismo, el fondo de promoción turística que les han quitado. Le pasaron de 800 millones de pesos a 100 millones de pesos. Vamos a regresar ese fondo para que la marca Ciudad de México se promocione, no solamente en la ciudad, sino en otras partes del mundo. Chertoritsky mandó a volar al aeropuerto Benito Juárez. El aeropuerto de la Ciudad de México se tiene que ir, se tiene que mudar, pero además por un tema económico. Primero, el aeropuerto ya nos queda chico, está cayéndose a pedazos. Esta ciudad moderna necesita un verdadero aeropuerto que pueda conectar personas y carga con el mundo. Un debate que sirvió para que dos candidatos se cuestionaran sobre la compra-venta de sus casas. Pues vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos. Por cierto, que no lo declaraste. ¡Qué negociazo! Nos hubiera encantado que todos en la ciudad pudiéramos tener un inmueble de 152 metros cuadrados por 339 pesos. En 2016, adquirió un crédito de 5 millones para una casa. Cuatro años después, siendo alcalde, la pagó y la revendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original. ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama corrupción? ¿Se llama Taboada Gate? Ese es Santiago Taboada. O simplemente, como me han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez. Santiago Taboada. Ya con los reclamos hechos y una embarrada de propuestas, al final los candidatos pidieron el voto con este discurso de contas. ¿Qué prefieres? ¿Un gobierno que te quite programas sociales o un gobierno que pueda ampliarlos? Esta ciudad merece más y por eso te lo digo, soy el candidato de las propuestas y las respuestas. ¿Cuál será esa ciudad de oportunidades? ¿En la que no importa dónde nazcas, en qué parte de la ciudad vivas, cuál sea tu condición económica? Ya fuera de la sede, todos se declararon ganadores y hasta les alzaron la mano. ¡Qué pere gobierno! ¡Qué pere gobierno! Los candidatos también fueron arropados por los líderes nacionales de sus partidos políticos, en tanto que habrá todavía dos debates más previo a los comicios para renovar la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.